Hey, ¿qué tal? Yo soy Perseiferia, ando con... Me la llevé, y hoy... Vamos a mostrar a la 3AM, Vuela, video oficial de Rhyme City. Mmm... Como el soft flow fade, ¿no? El desplazón. Sí, como el soft, sí. Duro. Oye. Oye, qué duro le metió. Y el duro le está metiendo. ¿La verdad es que lo escuchamos? Sí. ¿Cómo se? 3AM, ¿sí? Mira. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Las estrellas pa' luego hacerte venir. Ya no hay noche que... A veces en dos, ¿ah? Pero, a ver. Acá lo vamos a saber todo. ¿De Rhyme City? No. No, es uno nada más. Sí, no me acuerde. Haber visto las dos tomas a la vez. ¿Qué es lo que se hace? Sí, las dos. ¿Qué es lo que se hace? Ahora, solo viéndote y escucho voces. Nina, tú eres mi droga. Tú eres mi cinco dosis. Yo sé. Yo tengo el corazón. Tú me destroces. Me quedo contigo, tranqui. Baby, eso se cose. ¿Cómo lo hacemos en la Redoce? Fuiste por el ámbito y ahora busca que te noce. Y puede que algún día te olvides. Son dos, amor, ¿ves? Me estabas bloqueando O sea, es un grupo Me estabas bloqueando, amor Yo estoy segura que los vi a la vez Y estoy segura que no tienen la misma cara Oye, se parecían un poco Pero, oye, Laraco, ¿es un grupo, mira? Sí, la voz Sí, las voces sí son parecidas Son gemelos Con razón Con razón la voz Sí, le parecían Con razón la voz Con razón la voz Contigo quise una vida Y no es vida lejos de ti Y lo hice Que todo lo demás que tiene la canción Siempre se ha emocionado Me encantó Buen tema, nunca los he escuchado Sí, nunca los he escuchado Yo tampoco y me encantó Pero le meten criminal Sí Me encantó Estuvo bueno, pa' qué Buen flow Todo Así que nada, gente Seguimos en vivo Espero que les haya gustado 3M de buena Ryan City Buen Buen chamaco Le meten criminal